El primero me llegó Como quien ya iba a conquistar Trajo un oso de peluche Trajo un broche indiamatista Me contó todos sus viajes Privilegios que él tenía Me mostró todas sus joyas Y llamaba reina mía Me encontró tan desamada Que tocó mi corazón Mas nada me dejaba nada Y asustaba Dije El segundo me llegó Como quien llega del bar Trajo un litro de aguardiente Tan amargo de tragar Rebultó por mi pasado Y comió de mi comida Indagó en mis cajones Y llamaba de partida Me encontró tan desamada Que daño mi corazón Mas no me entregaba nada Y asustaba Dije Dije El tercer me llegó Como quien llega del bar Indagó en mis cajones Pues nada me traía También nada preguntó Y si quiero gracias a su nombre Mas comprendo lo que él quiere Se metió Se metió pronto en mi cama Y me llama Amor de mujer Voy a llegar Y por tres pasitos Y antes que dices amor Se quedó Cuando es el dueño Dentro de mi Corazón Se metió 18 19 24 24